El 17 de noviembre hay elecciones presidenciales en Chile y todos los debates están atravesados por un tema clave, la constitución aprobada en 1980 durante la dictadura. Cualquier tema que uno quiera abordar en la sociedad chilena está marcado por una constitución que parece una especie de corset, sea en lo educativo, en lo que tiene que ver con el sistema de salud, con la jubilación, el sistema de pensiones y por supuesto con la cuestión política. La dictadura de Pinochet dejó armada una constitución que ha sido reformada en varias oportunidades en estos últimos 20 años, pero que todavía no ha sido modificada en lo más profundo. Esto es la esencia política heredada de la dictadura. Algunos candidatos piensan que esta constitución se puede reformar, se le pueden hacer algunos retoques, más o menos profundos. Es por ejemplo lo que piensa Michelle Bachelet. Evelyn Matei, la candidata de la derecha, hija del general Matei que fue parte de la Junta Militar, piensa que esta constitución en lo esencial no tiene que ser tocada. Sin embargo, las protestas de los estudiantes en 2011 cuando reclamaban una reforma educativa mostraron claramente que si de verdad se quiere una reforma profunda de la sociedad chilena hay que modificar esa constitución en lo más profundo. Y esto implica eliminarla más que modificarla. Pero para eliminar una constitución hay que convocar una asamblea constituyente. La única manera de poder realmente abrir un debate dentro de la sociedad y refundar ese Estado. Claro que la mayoría de los candidatos duda al respecto. No sabe se animarse porque las consecuencias políticas son impredecibles. Los procesos constitucionales abren muchas puertas. Uno de ellos puede ser la participación popular. Y ahí se pueden colar temas que los políticos en los partidos tradicionales muchas veces no quieren tocar. ¡Gracias!